¡Olevo! 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 ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡A! ¡Nuestro canal! ¡A la familia! ¡Olevo! ¡Pepa! ¡Catanaria! ¿Y de qué os oís el vídeo? De hecho, probando chocolates. ¿Y por qué no miras para la cámara? ¡Ah! No, que no tiene que mirar para la cámara, va. Pero no es probando chocolates. Sí, es probando chocolates. ¡No! No, no es probando chocolates. Vamos a dejar que la hable ella, que esta vez lo ha hecho ella. ¡No! Adivinando chocolates. Dejala ella. Bueno, no hay que explicar nada. No es probando, eso adivina. Adivina adivinanza. ¿Qué vamos a hacer? Adivinar chocolates de que tenemos chocolates como el de las barritas. Eso. Cariño, es que eso solo los canarios. Bueno, en qué cosita, lo pondremos esto en los ojos, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo este. Yo tengo este, que es transparente y así lo veo. ¿Cómo estamos por hacerlo? A ver, hay dos opciones, que al final no se han todavía deducido, pero una es. Nos tapamos dos. La primera tanda, uno no se tapa, nos da a nosotros que probar uno. Nosotros adivinamos, pero a la misma vez prueba la persona. ¿Vale? Si le apetece. Bueno, sí que no quiere. Y luego, quien acierte, será lo que haga igual que lo que ha hecho la primera persona, que es, te quita dos ojos, le das a probar al que tú quieras a la persona, o ese, o, como decía la mamá, que era, ella no se tapa y no te ha probado a nosotros como la otra vez. No, no. Mejor todos, ¿no? Sí. Pues bueno. Pues yo no voy a probar ni uno. Entonces, ¿vamos a empezar? Pero, ¿por qué me avisaba así de ballena o no hemos cogido ningún chocolate? Pero yo tengo sed. Será así. Ella ahora se embo... Yo como estoy aquí en la esquina, donde yo soy el primero. Después yo y después ella. Ella se está a parar, yo probaré, yo haré probar. Después yo y después ella no lo alcanzé. Y ella tiene que adivinar cuáles, ¿vale? ¿Alguien me ayuda a poner...? Sí, porque tú eres un poco tramposilla. Sí, tengo que poner las dos capas porque son... Porque... Porque... Porque tú eres una tramposilla. No es una tramposa, pero la una de la vez. No se falta. Mira, como no hay dos, no vamos a salir los dos iguales. Podemos poner... Que vas a sacar la nariz, por favor. Es que quiero oler. Que vas a sacar la nariz. Quiero oler bien. Es que vas a oler bien, dije. Bueno, no oles, pero respirarán menos. Así, vale. ¿Ves, no? No ves nada, ¿no? No. Vale. ¿Cuántos días tienes? ¿Cuarenta? No sé yo. Bueno, ¿ya está? Espera. Toma, aquí tienes una tijera para abrirla y no tardar tanto. O los quieres abrir tú primero. No, no, no. Así está. No, no, no. Pues bueno, vamos a empezar. Tú no hagas trampa porque... Que empieza rápido que me está picando. Esperar que es que esto tengo que colocarlo bien para que no sea transparente. Empieza rápido que me está picando. Que te está picando. Dejate... Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a empezar con... Este. Que lo veáis bien ahí. ¿Vale? Aquí está. Y lo voy a abrir. ¿Qué haces, Aro? Ni con los ojos tampoco están quietas. Oh, como molesta a mí hoy esto. Y a mí también. Ya, ya. No, es que se me están enganchando las pedazos de pestañas que tengo. Por favor. Abrelo rápido. Por favor. Esto más que un vídeo de juego es un vídeo de quejas. Bueno, sí. Uff. Ya digo yo que el olor es intenso. Intenso, intenso. Vale. Ahora mismo os preste un segundo. Coño, huele un montón a chocolate. Ah, no. Aquí está. Es el pañuelo que huele perfecto. Que huele a chocolate. Y os voy a dar un trozo. Agarra aquí. Agarra aquí. ¿Dónde vas con este cachotrozo? Es un trozo pequeño. Es una mitad de un trozo. Está un poco deshecho. Sí, bueno. Descubriste la pólvora. Y así. Pero ellos no lo sabían. A de tres. Una, dos y tres. ¿Naranja? No. Menta. No. Coco, qué asco. Coco. Está riquísimo. Mmm. A mí también me gusta. De Coco. Coco. A mí me encanta. A mí yo, yo ya lo quiero. Va a probarlo esto, cariño, que te va a poner mal. Que esto te puede hacer más tiempo. Coco. El que gane, come McDonald's esta noche. Yo he acertado uno. Decir que todos estos están aquí en Carrefour. Al campo. Al campo, mejor dicho. O sea, que podéis. ¿Os acordáis del famoso vídeo que os enseño una bolsita del campo? Pues, esta era una cosa. Sabe un montón a coco. Me toca. ¿Qué te parece? Bien rico. Es que a mí el coco no me gusta. Solo me gusta el coco natural. Está muy, muy, la verdad que está muy bien. Venga, va. Está bueno, eh. Me voy a poner las gafas porque no os veo. Un día. Venga, va. Un día está bueno. Va. Venga, que te lo tapas. ¿Será el no? Ah, nosotros. Claro, tú tienes tú. Tienes que dar esto y no como me trapo. A ver. Tiene la niña suyo. Pero le doy esto porque es un coño de sofá a la hora de él. Sí, pero es que este es muy transparente. Pero si tiene que tapar tú y yo. Si he ganado yo. No, pero va a ella. ¿No? Sí, sí. ¿Pero no le ha quedado nada? No. Era el que tocaba el siguiente. Bueno, déjala que ya manda. Ahora. ¿Ya? No hago ni nada. Espérate, espérate. ¿Y ahora cómo lo va a poder abrir ella? Pa, eso tiene la tijera. Sí. Venga. Espérate que ya me... ¿Sabes que tienes que enseñar a la cama? Uy, mis ojos. Vale, vale. ¿Sabes que tienes que coger así? Sí, sí, sí. Que enseñar a la cama un par de minutos. ¿Sabéis lo que pasa? Que le da rabia porque ella el primero que quería coger era el de coco y el padre se lo ha quitado. No. Así que ahora va a coger el de menta y como se lo acabo de decir yo se lo fastidia y no va a cogerlo. Venga, venga. Dejense de martirificarse. Vamos. No sabe ni la palabra que ha dicho. ¿Quién? ¿Cuántas de las tengo? ¿Quién? ¿No? ¿De verdad qué? ¿A quién te llamas? ¿A ti? ¿A no? ¿No ha dicho ni la palabra? ¿Que no? ¿De mortificarse? Ha dicho martirificarse. Papi, pero papi que lo ves. Siéntate los ojos, demonios, demonios y centenas. ¿Lo veis? Como me lo, como alguien abra los ojos y me lo coma, voy a dar la buena. Yo no apruebo. Pero pa' oye que me quedo dormido. Todo va a probar los que estén participando así que lo siento. Siento por ti. No lo veas sacantero, eh. Saca un trozo y para otro. Vale, lo abro esto. Voy a abrirlo porque... Y nos dieron las 10 y las 11. Esta parte la podéis cortarlas, eh. Venga, rápido, vamos rápido. ¿Cómo voy? Que tengo que cortarlo y... Hostia, es que se me está enchafando. ¡Uah! Pero vamos y nos va a ganar. Vaya vídeo más divertido, tú. Me... La gente me dice... ¡Uf! Ya, ya podía abrirlo. ¡Que nada! Ah, te has dicho ya, pues yo iba a poner la mano. Pregunta, pregunta si la gente no se ha dormido. ¿La gente se ha dormido? Y creo que me ha chincado la... 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 algo. Me ha pinchado con algo. ¿Esto es? ¿Dónde está? ¡Soy yo! ¡Que soy toquito y en el lado! ¡Madre mía! Esta nos da media tableta. La que está leyendo. Ha sacado la tableta entera. No creo. Ha sacado porque la acabo de tocar. Cariño, un poco solo. ¿La saca un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? Pues si está la tableta entera aquí fuera. ¿Está un poco? Bueno, déjala. Que ya es clave, que imagino que sabrá. Ya pusiste el chocolate para que lo viera, ¿no? Sí. Huele al chocolate. Venga, avisa. Va a tener tanta mala. Que verdad, que va a coger el picante. Una. ¿Ya? ¡Se está riendo ese picante! Para la boca. Tú también tienes que coger. Vale, vale, después. Venga. Después no. No, venga, después no. Que se me quita. Ay, me cogí media tableta. Venga, venga. Se ha cogido media tableta, dice. Es que casi. ¿Ya? Una, dos y tres. Está bien rico. No lo estás cogiendo, Gordi. ¿Esto es chocolate normal? No. ¡Hijo de...! ¡Edi! ¡Chile! ¡Hostia! Pues a mí no me da nada. No, a mí tampoco. ¿Cómo no te va a dar? Si me pica a mí aquí. Me pica la garganta. Da un pico de... un picanzón, pero nada. A ver, deja la boca como... como borracha. ¿Sabes? Que no pica. Cuidado que la lía. Venga mala suya. No, no pica. Cariño, ¿esto fue lo que hiciste? Intente. Había sacado la tableta entera porque yo la he tocado, eh. Qué más cabecina lo que hizo, eh. Dios. Da un picón borracherazo. Hombre, no pica mucho, ¿no? No, pero... Se te queda aquí, por lo menos a mí se me ha quedado aquí. ¡Hostia! ¡Se me ha caído el gorro! ¡Ja, ja, ja! Uy, se me ha quedado aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo no sé más oca. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues yo no quiero. A la mierda el gorro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así como la vida misma. Queda mucha calor. Al principio, cuando le he pegado el bocado parecía chocolate normal. Y como veis... Digo, si yo no he comprado ningún chocolate normal y corriente. Pero luego de repente he notado aquí. Y ahora mismo en la lenguilla. Hay un... ¡Qué calor! ¡Ja, ja, ja! Es por los fogos, no es por el... A ver, estoy peinado, ¿no? Estoy peinado. Bueno, ¿qué? Que tenemos unos cuantos, ¿eh? Sí, pero espérate. Que estoy grabando aquí un vídeo. ¡Os gustó! Ya queda como media hora y va a salir yo todo. ¡Os gustó! Mucho mi comida lechuga. Pues ya hemos enseñado dos. El de chili y el de coco. No me ha gustado ninguno de los dos. A mí sí me ha gustado el de coco. Bueno, bien. ¿Y el de chili lo has probado? Bien, bien. El de chili, sí. Sí. ¿Y te lo has comido entero el trozo? No. Sí. ¡Joder, la niña! Sí. Yo creo que es malista. Yo pongo un bocadito. Está haciéndose fotos. Nada, el vídeo... No, no estoy haciendo fotos. Me estoy haciendo televisando. Sí. Venga, ya. ¿Qué tenemos que te pongo a nosotros? Toma. ¿Te has pásalo a ella? Sí. ¿Eso qué? ¿Se puso con ese chocolate? Ese es el de picante. Dale esa de ella para ella. Ya, ya. ¿Tienes que doblarlo bien? Ya, ya. Sí, yo tampoco. A ver. Ay, perdón. ¿Alguien me ha atado? Que me ha salido fuera el arma. ¿Alguien me ha atado? Cuando un amigo se va. ¿Alguien me ha atado? Mis ojos tapaditos. Pero, cariño. ¿Eh? Si te lo pones así no te llega. ¡Oh! ¿Así no puedo abrir los ojos? Venga. Vamos, vamos, que nos vamos. Sí, aún no le he tapado a este. Vamos, vamos, que nos vamos. ¿Ves algo, ah? ¿Ves algo, ah? Tres, papá. Vamos, 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 que lleva a dudas. Le duele algo. Ay, vamos. Me molesta. Pues tira de estar. Te sigue molestando. Ya, ya, que nos para el video. Que nos para el video. Me toca a mí. Ahora me han quitado los que yo quería. Cariño, quita las manos. ¿Vale? Pues quita las manos Vamos que nos vamos Puro chocolate Puro chantaje Puro chantaje o puro chocolate Puro chocolate porque es de chocolate puro Ah, yo ya sé que es Todos son de chocolate puro, la mayoría Si fueran seguramente que todos estos De chocolate con leche estarían muchísimo más buenos Pues aquí tengo los trozos Ostras, que cuadrados más grandes Pues coge los grandes Uno para ti No, otro no No, 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 tienes uno de pelo Y otro para ti Pero aquí no veo Espera, que te quito la mitad para probar Venga Una, dos y tres Ahora lo ha comido antes que tú Una gaja No Ay, perdón, sin querer Espera, que tienes un pelo, cariño Ay, no Sí, naranja No, y encima No Aquí, coño, que lo he encontrado en mi trozo ¿Qué es? Pero es naranja rancia No es naranja ¿Qué es? Es como naranja No es naranja Sabe a la galleta de esta reina Pero ¿por qué no os habéis mirado los sabores antes de empezar? Para luego ahora saber qué decir Porque estamos en la misma Si tengo la cocida No No es naranja Es un cítrico Pero no es naranja Es pomelo Mandarina ¿Teníamos alguno de pomelo? No sé, pero yo me lo he pensado ¿De qué teníamos, Aroa? De naranja Sí, ¿de más? Sí, ¿de más? También teníamos de... Pues si lo has visto, has dicho ¡Hala! Eso son las pistas y eso no vale No, es que si no son las 10 de la noche estamos aquí Bueno, me has quitado, dime ya, di tú ¿No? De limón Hostia, pues no sabe de limón Sí, ¿sabes? ¿Cómo lo he probado yo? Me sabe a la vajilla, ¿no? Bueno, te toca... Sabe cítrico Es difícil también Pero ¿por qué tienes la cara llena de chocolate? Porque no a ti nada va a comérselo Aquí, aquí... No, no Es que ella... ¿Qué me está grabando? Pues que aquí me metió el paño y no voy a comer Que el paño se le cayó Y yo se lo levantaba Ah, bueno, toma, venga Vamos allá Entonces Vuelvo otra vez Yo he adivinado dos Y no habéis adivinado ninguno Esto es fuerte, me parece ¿Qué? Aquí la que come más don al hoy soy yo Jolín Jolán Por favor, coge alguno bueno Si no habéis adivinado a nadie Os tenéis que volver a tapar Que no lo hago yo No, no, no Que no sabéis... Ah, no, que estaba... No te flipes Aquí está la tarta de la madrugada Aquí me pone el pañuelo Que está bien Sí Así está bien, está perfecto Sí, vamos Por favor, coge alguno bueno Espérate Si son todos buenos Pues este limón estaba bueno A ver tú Nosotras posas este para atrás A ver Ahí, loca No te vuelvas loca Ya está, ya, ya A ver Que voy El más marrano voy a coger Te etiqueta tú Marrano ¿Cómo huele esta colonia, tío? Espera, porque me he echado colonia Es aro amache ibérico No, si tú no... Este no es tuyo, Aroa Puño, la ventana está abierta Qué esprima, dao Es aro amache ibérico Ay, perdona, mira Que mario que se está viendo Porque estamos con la cámara refleja Que como ya nos han dicho No se ven los productos No se ven los productos Pues la haremos con esta Uy, se me está apoyando el chocolate Uy, esta tiene buena consistencia, eh Bueno, ya sé que uno de estos dos no es porque me ha apoyado sin querer Toma, a ver la mano Aquí y aquí Y cuando cuente tres Una Exacto Y yo creo que Dos Y tres Almendras No, el que es como caramelo O como pastel O como algo Sí, ese Porque pone un nombre Qué bueno este, ese es mío Siempre hace lo mismo Porque este es como chocolate con leche parece No es tan fuerte Es uno Como marrón, naranja Es como caramelo Es como caramelo Sí, es raro Seguro, eh Yo también Es como caramelo porque pone un nombre inglés Y yo soy española Cren brulee Chocolate con leche Cren brulee Es raro Sí En un postre que se hace como parecida a la catalana Es caramelo Es caramelo Son latillas quemadas de caramelo Pero ahí pone con leche, ¿verdad? ¿Serán los ojos que meten? Claro, ves chocolate con leche No, no, no me he equivocado Toma papi Es que los otros son puros, tío Pero está bueno, eh Sí Va, voy a ser buena y voy a coger uno bueno Ese está bueno Lo que pasa es que hay que meterlos todos en la nevera cuando terminemos Porque están desmayados Este me lo dejo aparte Aquí estos El primero Y no, 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 no Cayo le gusta a los demás Venga, va, vamos Venga, vamos Venga, vamos Que si no va a acabar aquí Ya está haciendo una droga Venga, vamos, dale ¿Qué es esto? Venga, Gordy Dale Voy, voy Perdón, que se me ha caído Espera, espera, Aroa A ver Voy a cerrar los ojos Cerrar los ojos Cierra los ojos Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra ¿Cuántas tetas tengo? No La que estoy liando con el pañito ¿Cuántas tetas tengo? Diez No ¿Cómo que no? ¿Te falta uno? Pues yo le hice con diez dedos No, no digas lo que es eso No, no es que nada, eh Que déjame Venga, va, ya ¿De qué color es el envase a los ojos? ¡No te digo! Venga, venga Vamos allá Si se corta Es porque la refri tiene vida, eh Por si acaso Últimamente llevo una racha Yo no sé por qué No domino cuánto tiempo puede grabar ¿Y cómo se me ha roto? Cariño, ¿no hay una tijera? No rompas más, no rompas más Tú rompes un poquito solo No rompas más No lo harías, no más Uy, Dios Perdonad, se me están quedando unos gasecitos No sé qué me ha pasado hoy Un chocuro No, no, no Vamos a tirar el vídeo por marranete Un chocuro Es que me he tragado una rana hoy ¿Dónde está? Lo recién Lo hace igual ¿Ya? Lo que te saqué Venga Por Dios Una, dos Esto tiene como almendras Y tres La cacito Si Es que vamos Joder, no había mordido yo ya Y estaba aquí la cacito Es que a mí me dio la cacito y aquí el chocolate ¿Esto cómo es? Que yo no lo tenía en la boca y ya la había mordido No, no, no En medio la cacito y aquí el chocolate Mira aquí Sí Y mira súper pequeño también Mira, mira, mira Es que se le gasta No sabe nada Como se lo va a quedar ella Pero espérate Ha cogido una tira entera Nos ha dado un trozo así Y el resto nos falta En su boca Pero ¿Por qué eres tan cuica? Tiene hambre Tiene hambre Pero que tiene que me quitar hambre Se me ha abierto todo ¿Quedaste? Van tres trozos O sea, se ha cogido dos ellas Y uno para los dos Y a mí me ha dado el la cacito, vamos Que es que mordido el la cacito No, no, es que en el mío sobresalía también un la cacito No, 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 pero es que a mí me ha dado la cacito Además se ve aquí Mira, mira, mira ¿No lo ves? Sí, sí, ha quitado la cacito Pero un lado y el otro Es Uno del mío y otro del tuyo Y una esquina Me dio una esquina Y digo, ¿qué? ¿Pero cómo le dio? Si me dice que se cayó la mitad Bueno ¿A quién le toca? A mí Ya, pasa ya Aire Es que estás mío Ya, ya me he bebido ya, Laura Háselo, háselo Toma Cuéntete Cuéntete Uy, va a pasarle de aquí quemados Quemados, 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 eh Entre los focos Y las esto, uff, mareado A ver cuáles quedan Quedan De sal Flor de sal No sé qué El otro Este que es caramelizado de... Caramelizado Por lo pronto A ver, por lo pronto Mira que yo ¿Vale? Soy mucho de pasta de chocolate Por lo pronto No me desagrada ninguno Ni el de tabasco Hombre No hay tabasco, hay chile Ese Ni ese me desagrada entre comillas O sea Es que yo no... Es que yo también voy a comer más Vale, que lindor es una marca que te cagas Pero... Lindo, papá Vamos Y si todavía no ha abierto el paquete Estoy enseñándolo Vale, vale Son mis padres favoritos Este, es de agándanos No hay que hablar, por favor A ver si es agándanos Yo no he dicho Engándanos Ajá Pero vamos, como llegamos con este ritmo Nos va a durar el ritmo Es que está pegado Cuarenta minutos por lo menos Y la gente va a decir Esto es flipado Y... Probad Hay que probad El chocolate del bueno Niña Deja al hombro camino Aprovecha para saludar Hola ¿Qué tal? Cariño, cariño ¿Dónde está el chocolate? ¿Aroa? ¿Dónde está el chocolate? Para quieta Te lo tiras Venga Aquí Una Dos Esto es negro Y tres Como vamos ¿Sirve el de caramelizado o otro? Como salado Caramelizado, parece No, está como salado ¿Y qué ha pasado? Se ha muerto la otra cámara Lo que ya veníamos avisando, vaya Sí Porque nos carmentamos Pero bueno, que hemos probado el de... ¿Dónde está? Nos habíamos quedado con lo de la sal ¿Vale? Que se está de flor de sal Que, menos mal que he dicho Vamos a mirar Y justo se había parado Vale, perfecto Lo había adivinado Robert Y aquí tenemos Que están puestos Quien ha adivinado cada uno Para luego el que gane Comer matona Entonces ahora me toca a mí Vamos a taparnos los ojitos Ahí A ver si voy a hacer trampa Yo no te hago trampa Ponme los dedos Venga, venga ¿Ya? ¿Mueve? Hostia, que fuerte Venga, venga Vamos a ver ¿Y yo cuando me echo la coleta? ¿Es que yo he llevado el pelo suelto? Ni idea Pues lo digo yo Cuando te habrás peinado No, 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 aquí llevo el pelo suelto Yo no sé por qué estamos usando el móvil Teniendo la cámara Pero bueno, la otra cámara Yo creo que ya la corro bien Porque la otra cámara tiene mucho zoom Y se nos ven hasta los pelillos de la nariz Tengo que buscar la forma de... La nueva cámara, no me entero O buscar un trípode grande y ponerlo más lejos ¿Ves, Sarroa? ¿Cuántos dedos tienes? Ninguno Ninguno Hostia, me está chafando el ojo Las palabras, las palabras, las palabras Ostras ¿Hostia? ¿Qué es una hostia? Ni idea A ver A ver La manito Vamos Cuidado Es cuadrado 1, 2, 3 Ah, el de las mascotas negras El de los... no El de caramelizado de cacahuete Porque está duro Yo también creo que es ese Es ese Es ese Pero qué malo, eh Está bueno Lo del chocolate negro Este está malo No, no, no está malo Lo adivinamos las dos Pero si te ha dicho El de la mascota negra Y te he dicho No, no, no Ay, creo que me voy a quitar esto, ¿no? Te lo sé, ¿qué hago? El de la mascota negra ¿Y qué es la mascota negra, hija mía? Y el de estos ¡No! ¡Eh! Se refería al de Conguito Hicemos ganar a las dos No sabe nada esto Porque quiero comer McDonald's Y ahora ¿Y nosotros lo hacemos? ¿Los seguimos haciendo? ¿O lo probamos como estamos haciendo hasta ahora? No, lo seguimos haciendo Yo voy ganando Voy a comer McDonald's Sí, con la carina de chocolate Anda, que Yo no sé si cremas un juego O un... Es verdad Para una vez un juego Que es de no mancharse Me mancho Eso es lo bueno, ¿no? De verdad Yo creo que está grabando bien Porque si no se grababa la mitad Da igual Te darme la pena Lo de... Lo de eso de lo... Que tiene la cosa No toquen Dame la tijera, hombre Dame la tijera Que va a abrir el de Conguito Venga Me ha apretado tanto esto Que me está doliendo la cabeza Y ahora voy a ser más inteligente y a probarlo Voy a abrirlo un poquito Más inteligente Más inteligente Y ahora... Ahora coge un trocito así para papi Y un trocito así para mami Y el trozo como le gusta Así de grande para ella Me estás viendo, ¿verdad? Tres No Ni no, ni seis Pero Aroa Es que tú sabes una cosa Si estoy viendo Evidentemente no te voy a decir los dedos que tienes Porque si no me delato Inocente, inocente Bueno, sí, yo creo que este es un toque, un sabor así como a limón Esto está buenísimo, mirad, qué rico Otra vez ha partido medio de tableta, madre mía creo que esto va a ser el último chocolate que coja ¿lo enseñaste? sí, pero no encima, después de media hora no lo he enseñado yo lo he cogido con la mano, lo he cogido no sé lo que tengo con la mano pues ya con el tanto sabes de qué no, no, no no que va a ver si es caja o papel ahora he perdido el chocolate a mí no me la ha dado aquí, a ver oye, se va a ahogar con la saliva, la tonta me de ahogar una, dos y tres y la almendra este una almendron así de gordo igual este es el de arándalo arándalo almendra y no es el más si pasa uy, qué malo me toco una paza ese me queda agua este, ¿verdad? ¿verdad? que rico hay una cabellina voy a beber agua Uff que malo, no me queda nada, que malo El Nestlé me está defraudando Yo me quedo con este Oye, hasta ahora los de Lynn Yo me quedo con este, toma Yo me siento que este va a acabar en mi mesito de nariz Toma, te toca A mí, decí Otra vez Ah, claro porque ya Así, venga Me viene el día de tapar, si tú menos quedan una parta Nos quedan cinco Y sin rima Pero vamos que ya Que haces Tienes la cara mancheta y chocolate Vamos, vamos Vamos, ande, ande Ande, ande, ande Por dios hija mía Buena Puerta de Belén Oye, oye, oye Bueno mientras vayan cantando yo voy abriendo Ande, 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 ande Que nos salga otro copyright Que nos salta el copyright Que nos salta el copyright Hola, está todo deshecho tío Ay madre, madre, madre Estoy yo sudando Hostia, pero huele que no meas tío de bien Si huele bien y hace Bach Tiene que ser fresa No, el Bach es de... Derretido Hostia, pero derretido Mira que me toco La hermenda, eh Del anterior Y tengo la boca, uff Aruba, que me lo digas Saca la mano o venga Toma, Karen Aruba Uuff, esto es fresa Huele de lejos Y sui Puedes comer ya, lo hay ya, pero no. ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Oh, qué rica! ¡Qué rica! ¡Ah, fresa y el otro! ¡Y baste de queso! ¡Qué rica! No está mal, pero no, no, no. Me ha dado tanto asco lo pringoso que está. La botona abierta. ¡Qué rico! Pero que empalagoso, ¿eh? Mirad, mirad las manos. Parece que ahí va a tocar feiti. Mira, ¿eh? Las dos. Los dos hemos adivinado. ¿Y tú puedes tener la cara llena? ¿Por qué? Yo no sé si es que... Nosotros te ríos porque tú tienes por este lado. Pero de las manos. ¿Qué de las manos? La que arriba de las manos, yo no tengo nada. De las manos, mira cómo tengo las manos. De lo mío. Adivinamos las dos, así que dos puntos y... A ver. Quítate, quítate, quítate. Hay un pequeño percance, tú lo que acabamos de hacer ya es probar nosotros esto. Porque se está poniendo una verbena aquí y no puede ser. ¿No quieres más de esto? Qué asquerosidad. Entonces, vamos a probar. Yo pruebo este. Yo también. No, cada uno que coja uno. Y este también. No, qué morro. ¿Cuál pienso yo? Que probaremos este. Que es de Kouling de menta. Kouling, ¿menta otra vez? Siéntate. Pero es un Kouling de menta, cariño. Otra menta. En todos los vídeos hay algo de menta. Eso sí. Y si no, si es japonés, o es matcha, o es té verde. ¿Y yo por qué te gusta hacer que parezco...? Pareces lo que eres. No va a haber eso. Vienen tres trozos, es el de conguitos. ¿Pero por qué? A trocitos de conguitos. ¿Pero dónde van todas las flipadas? Y voy a repartir. No, no, no. Mi trozo es para Aroa. No. Venga, venga. Mi trozo es para mí. No puedo. Bueno, si me puedes decir. Venga, venga, venga. Qué rico. Uy, pone un montón de bien. Qué rico. ¿Sabes a los caramelos, a los chocolates de After Effects? Aroa, lo estás ligando parda. Este trocito pequeño para mí. Pero un poco menos. Lo van a probar. Este no... ¿Está bueno? Pero hace de... ¿Cómo huele la menta? Hay que cerrarlo. Está muy derretido. Está bueno el de After Effects. Los bombones de menta, pues sabe igual. No, pero sabe igual este. Empalame un poco al final, eh. A ver este. A ver conguito, pero no mucho. ¿El canario? Me gusta tomar conguito. ¿Quieres probar el canario? Mmm. Cuando termina de masticar, pues se nota... Mmm. Realmente que se va cogiendo. Mmm. 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 Y nos queda... Trufa con naranja. Vamos a salir de aquí con el choquillo, ¿no? Esta está buena. No, pero... Yo creo que voy a pasar de McDonald's. Este es el típico de canario, el TIRMA, y eso es aconsejable. Esto si lo veis alguna vez, pala o saca. Y había este y había otro de la marca TIRMA. Ahora que pienso, creo. ¿La marca TIRMA? ¿Qué es lo mismo? La marca TIRMA había otro control diferente. Yo no me equivoco ahora, ¿eh? Yo lo tengo que elegir. Entonces, yo voy a hacer así. Vamos a ver mirarlas. Nosotros todos que tenemos una verbena aquí con foco. Este le llegó a saber. Toma. Mira. ¿Tú te quedas con el chocolate? Le dije uno. Toma, mira. El último. Y este. A ver. Voy a dar un poquito. ¿No sabe mal? A ver, no ha dado bastante. La naranja es buena, pero el chocolate tan negro no me gusta. Pero no está mal. No, no quiero más. Que me voy a golpe luego ya. Esa noche me voy a salir, vamos. Necesito levantarme ya, imaginaros. Ahora, Micho, corre. ¡Bú, qué rico! ¡Bú, qué rico lo sueltas! Y bueno. ¡Qué guarrada! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ir al campo a comprarlo. Lo bueno es que lo tenéis cerca. Si lo tenéis al campo, está cerca. La verdad es que 80... Bueno. Y cerca, igual lo tienen lejos. Pues te pasen coches. Pero lo tienes aquí, no lo tienes que ir a Japón, ni lo tienes que ir a ningún lado. Ah, eso sí. Bueno, que también estos están en Mercadora, no en Carrefour, ¿eh? Bueno, si os gusta... La verdad es que el 80% de lo que hemos probado está bastante bien. Mira, normalmente nunca compro la marca Lean. Porque, por cierto, me falta mi preferido y no lo he comprado, que es el de valor, el de almendra. Nunca compro la marca Lean, pero sí que es verdad que los bombones, por ejemplo, de Lean, están buenísimos. Y con los chocolates, muy buenos. Si hubieran sido todos de chocolate con leche, me los como todos. Eso que yo soy de ensalado. La flor a sal, que es este... ¿Sabes? A sal. Hombre. Sí. Da un toque a sal. Y si no, por comprarlo, probarlo y dejarlo en los comentarios. Que ya lo digo yo. Vamos. Pero este, si lo veis cogerlo, está buenísimo. Sí, este está muy buenísimo. Está malísimo. Que es el... Crem... 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 Y mañana más. No, mañana no, que es jueves. Ajá. Y la próxima semana. Gracias por estar ahí siempre, por el apoyo. Si estás suscrito, suscríbete, que no te vas a arrepentir. Si estás suscrito. Si no estás suscrito. Dale a la campanilla. Ahí está. A la campanilla. Para que te enteres de los... ¿Verdad? Del cotilleo de la familia Catanario. Y de como Aroa y yo nos manchamos la cara de chocolate. Y... Y te lo hago a la McDonald's. Y hasta la próxima. Y... Bueno, ya nos vemos. Adiós.